Soy el ranchero afamado que de la sierra he bajado Vengo a gastar mi dinero, yo no vengo a pedir piado Me fui por la callecita, agarré la plazuelita Preguntándole a la gente, ¿dónde vive Teresita? La gente me contestaba, Teresita no está aquí Se la llevaron sus padres para San Luis Potosí Ven, si llenme mi caballo, también me llevo a la sala Si no me atraigo a Teresa, siempre me robo a su hermana Tráiganme mi carabina, la pistola de mi hermano Entre el de no sean cobardes, se me hace que yo les gano Con Teresita del brazo, y mi sombrero de helado Se despide para siempre, este ranchero afamado ¡Gracias!